¡Hola mis amores! Estoy súper contenta porque me acaba de llegar este paquete a casa y lo vamos a abrir, o como dicen en inglés, unboxing, para que les muestre qué hay adentro, en qué parte de mi casa lo voy a usar y mi más honesta opinión de el producto. Así que vamos a ver qué hay. ¡Wow! Miren, es un set de colchas de Indy Baugal, padrísima, que voy a poner en mi cámara y ahorita les voy a enseñar cómo se ve. Ahora sí, manos a la obra, a poner el set de colchas. ¡Tarán! ¿Qué les parece mis amores? Quedó hermosa, ¿verdad? Y bueno, quiero contarles un poquito más sobre Indy Baugal porque orgullosamente es una empresa 100% mexicana. Yo recuerdo cuando mi mami y mis tías de allá en México vendían por catálogo y precisamente sobre eso quiero platicarles porque es una gran oportunidad para nosotras como mamás que siempre estamos buscando hacer un dinerito extra para ayudar a la familia o simplemente porque queremos convertirnos en todas unas empresarias. Bueno, pues Indy Baugal tiene esa opción para nosotros y tienen una gran variedad de juegos de cama para adultos, para niños, aparte tienen zapatos y ropa que bueno, muy pronto les estaré mostrando eso también. Y me encanta porque se ve linda nuestra recámara, pueden irla cambiando acorde a la temporada y una gran oportunidad de negocio. Así que muchas gracias a mis amigos de Íntima Hogar, a mí me encantó. No puedo esperar a ver la cara de Dustin y de Calle cuando ven al cuarto y la vean. Y ya lo saben, mis amores, una oportunidad de negocio también Íntima Hogar. Hasta la próxima.